1. 1. 4. Factores de conversión. Para convertir una unidad de medida en otra, se utilizan razones llamadas factores de conversión. Un factor de conversión es una razón definida por el cociente de una misma cantidad expresada en unidades diferentes. El objetivo es multiplicar este factor por la cantidad que se desea convertir de tal manera que se elimine las unidades que queremos convertir. Debemos notar que el factor equivale a 1. Debemos notar que el factor equivale a 1.